ok corillo quiero arrancar dándole las gracias a todos los nuevos y los viejos también a todo el mundo que se ha suscrito en la historia de este canal muchas gracias a todo el mundo que está participando de los contenidos que estamos haciendo en vivo de los live que estamos haciendo gracias eso en vivo son gracias a la verdadera fortaleza internetística que hay aquí en gallimbo por supuesto gracias a claro la red más poderosa obviamente yo estoy hablando de internet aquí en gallimbo pero este aparato que es mi herramienta número uno de trabajo también es claro y recientemente que se cayeron todos los sistemas y ningún celular estaba funcionando en puerto rico donde claro estábamos compartiendo texteando nos verificando email en redes sociales así que cámbiate full a claro hoy y disfruta de buen internet calidad de servicio con claro full ok señores yo sé que aquí hay una dinámica en verdad en los comentarios de tripiarme cada vez que yo menciono que yo era dj hay una dinámica aquí que cada vez que yo digo que yo era dj la gente se en un shot hemos tenido verdad problemas hay gente que se ha ido full a lo loco porque parece que lo menciono bien a menudo y yo vengo de una época en donde un dj de verdad cargaba cajas de leche con discos de vinilos con las famosas pastas ya para la época en donde yo empecé existían los dj y nosotros veríamos los dj y decíamos no no esos no son dj de verdad no oro somos los verdaderos como verdad como siempre en todas las artes hay unos gatekeepers que dicen que nuestra manera es la correcta esa manera que está entrando ahora no es la correcta ya yo no pienso así pero es una cultura que me obsesionó por mucho tiempo y cada vez que conozco a alguien que fue dj en esa misma época me gusta contar historias más aún si cogieron su carrera y la elevaron a los verdaderos niveles en términos de producción y hacer los verdaderos clásicos por ahí va mi invitado recibamos con un fuerte aplauso a nesti la mente bienvenido nesti gracias gracias gente estaba loco por venir porque es que de verdad siento que conversar contigo como que es otra vibra me entiende tú sabes que ahora mismo estoy y llevo par de días con dolor de espalda cabrón y yo digo no hay break de a esta altura yo cargar un dj y cargar tú cuando tú disyoqueabas tú bregabas con todo el equipo y bocina o contaba con las bocinas de los locales no papi todo todo yo tenía que cargar porque eran quinceañeros era paris de marquesina acuérdate que yo soy del centro de la isla y ahí discotecas no hay eso eso era cargar con todo y este era tu negocio o sea tú ya tú era independiente tú pagabas todos tus vires carros no no yo yo estaba era chamaquito sí era chamaquito era chamaquito y entonces eh eh bueno ganábamos setenta y cinco setenta pesos ochenta y lo con con la alegría con la que uno lo hacía eso es así y la cantidad de veces que vino mano mano mala me quedé corto estaba bien no no le importaba era era complicado por lo más difícil era cargar porque era demasiado bueno ahora yo creo que estos dolores de espalda que tú tienes que yo tengo por eso son por eso era era una carga era a las unas dos de la mañana tú llegar desmontar todo eso estaba terrible lo bueno de eso es que uno digo de seguro tú tuviste mucho más experiencia que yo pero no hay ninguna experiencia sabes no hay nada que te que te brinde una mejor lectura del público es lo que es lo que los sonidos que a la gente le gusta cuáles son los tambores que la gente que queda que en realidad estar tocando eso es verdad cuatro y cinco noches en semana y saber lo que la gente sabe que lo sabes lo que le gusta eso es verdad yo yo entré antes de que comenzara el el underground verdad como yo estaba disyokeando que para esa época era new wave este freestyle freestyle exacto este merengue salsa o sea que eso era obligado las baladas pero no había no había reggaeton cuando entraron estos playeros uno se encojona porque en verdad los playeros era tú los dejabas tocando y ya pensé a la madre no puedo hacer nada pero pues tú sabes eso era lo que estaba cuando empezó cuando sale playeros ya tú estás disyokeando ya yo estoy disyokeando y y ponías playeros en los paris y lo pedían había que ponerlo wow había que ponerlo y ahí chocaba porque acuérdate que tú disyokeabas tú disyokeabas danzor pues yo compraba danzor no sé si tú ibas aquí a downtown records en la san francisco esa es la que yo iba un polvero cabrón bien cabrón pues ahí yo compraba los discos y obvio siempre me gustó el hip hop y el danzor eso cuando entró en la música de playeros pues que yo escuchaba que era todo pues sacando esos discos decía claro pero es lo mismo tú sabes me molesté igual que se molestaron los jamarquíes claro pero después lo entendí saber el comienzo de una de una de un género que obvio teníamos que emular algo que estábamos que estábamos escuchando y cuando o sea en esa época de underground hubo varios mixtapes que cambiaron la historia obviamente playeros 37 denoise este dj joe hay un montón industria stefano que 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 historia sabes tú en la calle poniendo estos mixtapes en los paris que que recuerdas o cual te llamó mucho la atención o que o que rompía más de lo normal no no playero siempre era lo más que lo más que rompía era playero y obvio denoise pero yo creo que playero programa era más fuerte por lo menos en el área en donde yo donde yo dije yo que pero sí te puedo decir que ahí entonces entonces entró esta esta generación de chamaquitos que querían hacer lo mismo y entonces me llegaron gente de comerío me llegó gente de naranjito del cerro que querían hacer eso y ahí fue donde yo empecé yo me compré una tascam de cuatro canales y dije bueno pues ya vamos a grabar exacto vamos a grabar y ahí fue que comencé yo todo el todo el asunto de eso tú empiezas grabando y poniendo de pista discos que tú tenías pero tenía un yo creo que un casio que con eso un sign base de esto le hacía los bajos por encima le hacía cositas por encima un casio que casio yo creo que era casio el sign base era era como el un pianito el no el sign base era como el sign como es el es la es como un sonido que se supone que no es bajo pero que tú lo tocas en la en las graves y te sale te sale como un bajo so rápido empieza a hacer música original y en esos primeros meses quizás hubo alguien que se destacara que continúa tener una carrera y el tío sabes por qué te lo pregunto en este porque digo ok claro yo soy un hegel bien mamá no se me ocurre nadie que salió de barranquita es verdad tienes razón y me imagino que tu estudio era en tu casa en barranquita si supieras que la gente tenía que ir a barranquita a grabar con nesty inclusive antes de yo comenzar con todo lo que es lunitune porque antes de lunitune a mí por poco me firma este este buda de buda family antes de todo eso nosotros empezamos a hacer eso esos cassettes y se empezó a interesar gente de ahí salió joan que es el tío de jay melody que lo tengo ahí de productor este joan de joan y o'neal sabe que joan y o'neal él cantaba merengue y yo dije papi olvídate del merengue vamos a hacer reggaetón y salió quien más salió de allí cerca que iban a casa hui baliales este salió en dos o tres como como ok si tú estás haciendo estos cassettes estamos hablando 98 99 2000 como porque es que es importante tocar este tema porque ahora es todo tan fácil como un email un dm pero o sea buda tiene que haber recibido física alguien le tiene que haber dado un cassettes nosotros llevamos un cómo tú movías esos demos en el caso de buda nosotros fuimos a sony fuimos a sony no estaba buda nos dijeron déjanos déjanos dónde era sony sandurce condado 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 sandurce condado sí fuimos allí nos recibieron no estaba buda nos dieron concho pero deja el demo y yo no me atrevié a dejar el demo pues las malas experiencias y también vamos a dejar el demo dejamos el demo y después nos llamaron y dijeron si supiera que nosotros nos reímos de todo el mundo y cuando pusieron eso papi todo el mundo se quedó como que ya che quién es este quiénes son esta gente y entonces nos llamaron país ahí entonces estaba buda nos presentó todo lo que todo todo lo que era sony y que había en ese primer cassette que que vio buda había mucho rap había porque nosotros no sé cuánto era era el mucho mucho eso era un cd entero que cuánto que había 90 minutos yo creo que yo 90 minutos así que tú no escatimaste ahí había para escuchar un rato cabrón había para escuchar un montón y sabes que es importante hablar de eso porque la gente que quizás no sabe piensa que todos los djs son iguales pero en realidad hay como tres tipos de djs el dj bien técnico sí que es el dj que yo yo quería ese era mi modelo así no sé si escrachaba ese ese es el que yo quería porque yo me quité básicamente de ser dj cuando vi las competencias de dmc de dmc yo nunca voy a llegar allí yo dije son unos músicos de siete para cojones percusionista yo dije aquí yo no llego olvídate de eso yo tuve de eso mismo pero seguí tratando pues está ese dj sí está el dj de boda quinceañero y cumpleaños que es el que más dinero hace si es el más y está el dj de los mixtapes que el dj que graba que de momento pone una mezcla pone música de ficticente tira algo de jay-z de momento hay un vecino de él rapeando encima instrumental y hace mixtape y aprende el joseo de ir a la calle y mover ese mixtape yo tuve que hacer los tres para mí el si si tú quieres convertirte en alguien meaningful en el género ese es el modelo a seguir ese es el modelo a seguir si no y por eso fue que después yo empecé a hacer eso esos esos tapes a casa llegó a ir pantimán y en el centro de la isla barranquita pantimán empezó a ir yo le hice un tema a un a un una gente que se llamaba indio pancho cruz wow me suena ese no fue el de yo soy boricua no indio pancho cruz ellos él él tenía muchos muchos cantantes ahí había un ahí yo creo que salió yo le hice una divino y a divino y a baby ranks él me trajo las acapella y yo le hice la pista este indio pancho cruz ya no me acuerdo ni cómo era el que se llamaba el el kcs pero sí había empezaron ahí la casa eso fue mucho muchísimo antes de de buda yo soy borico perdón es que es indio es taíno es taíno discúlpame era indio también pero es taíno es un indio taíno ok 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 sí pero pero sí empezó a ir gente no sé cómo me encontraban no y está cabrón de nuevo recalcando la tecnología hoy en día tú dices ah pues mira barranquita te envía un pin sí antes era ok pues mira te vas a ir en la salida 13 exacto 13 ve cuando vea el palito de mango a la vez exacto y no hay no hay ahí pues vas a ir por la número 2 y vas a llegar a cuando veas una gasolinera entonces qué dificultades había en desarrollarte como un súper productor que en verdad tuvo un impacto legendario de viniendo de barranquita no no tanto viniendo de barranquita que no había información sobre eso o sea no hay a hoy en día tú lo tienes toda la mano pero en esa época en esa época no había información o sea yo todo lo que veía lo veía de mtv que veía me vi un cantito de que doctor drede estaba haciendo algo y tú ya che pérate que está haciendo el pana este poquito había bien poca información lo que era un ingeniero de sonido yo no sabía lo que era un ingeniero de sonido yo solamente sentí que quería hacer música después de ser dj empecé a pedirle equipo prestado a comprar cosas y no sé cómo rayos yo me las ingeniaba para poner un media aquí una cosa acá curioseando equivocándote equivocándote pues ok pues qué interesante que hables de eso porque tú vienes de esa época en donde carecía la información creo que un buen momento para hablar qué es brain for beats brain for beats eso viene ya pronto este estoy creando una plataforma porque te voy a explicar yo tengo un canal de youtube en ese canal de youtube nosotros pues nos va bien me entiende nos va no nosotros damos información y mucha gente le encanta la información que estamos dando ahí pero obvio no estamos como tú que está monetizando bastante bien en youtube no el mundo a seguir a nesti la mente maestra aquí en youtube nesti la mente maestra entonces vamos estamos dando un poco de hints por ejemplo el último que sacamos fue del estudio cómo es el estudio las cosas que hemos comprado ahora mismo estoy claro no monetizamos eso como hice las pistas ahora está la de mujeres en el club este hay un montón de y estoy todo el tiempo grabando y grabando pero qué pasa que esa comunidad ha crecido y no hay un sitio donde yo pueda comunicarme directo con esa gente porque ahí sí yo les contesto pero yo entiendo que esa falta como un club porque esa comunidad tiene conocimiento también o sea son chomaquitos que a veces me escriben papi verificaste tal y tal y tal cosa y yo vengo y lo verifico digo wow este lo que él me dijo está chévere y yo creo que ese input de la gente que está ahí y que yo les pueda dar creo que es saludable pero obvio el tiempo no le da a uno y uno tiene que monetizar el tiempo que uno que uno pasa así que pues decidimos hacer esta plataforma donde uno se van a suscribir pero van a tener acceso vamos a tener un chat y acceso a sonidos que yo les pueda regalar tu biblioteca librería este maybe clases que podamos darle me vi un día yo traigo a marioso que mezcló un montón de temas de que les dé una charla yo creo que ahí puedo entonces en integrar muchas de las cosas a las que tengo acceso en realidad es eso brain for beats es estás dándole acceso a un club exclusivo de gente que esté interesado en esta vuelta de producción exacto y cuando o sea estaba ilumbrado cuando va a lanzar yo no estoy tratando de hacerlo lo más pronto posible pero como estamos nosotros solos hay una persona ayudándonos y estamos haciendo las pruebas ahora mira esto funciona esto no funciona vamos a quitar esto vamos a poner lo otro para optimizarlo lo mejor que se pueda ok mientras tanto verdad mi recomendación es que vayan a youtube a nesti la mente maestra va y de hoy que esto de mujeres in the club eso es más o menos como 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 yo hice la pista de mujeres in the club eso no no lo no lo monetizo lo monetiza la disquera obvio pero yo creo que para atraer a la gente porque es información que le gusta pues lo pongo ahí tú sabes que cuando yo empecé a digio que al en esos años fue que salió in the club y eso era un disco o sea yo era bien o sea yo tocaba top 40 hip hop y esa canción fue un mega palo y me acuerdo que era malo mezclarla porque este cabrón empezaba bien rápido a rapear tú tenías que hay una particularidad cuando uno mezcla música electrónica que es fácil que tú puedes en realidad esto le duela a todos los dj de electrónica es más fácil porque la pista es bien larga y tú puedes mezclarla aquí aquí adentro y subiéndola poco a poco te da un tiempo de que olvídate a veces un minuto que tú vas poco a poco el hip hop tú tenías que y soltarla afuera si no había break no había break eh digo también habían unas cosas que se llamaban los radio edits sabían que le ponían parte como más 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 beat al principio era era chévere eso hacían mucho pues lo que conozco de tu historia es que tú rápido verdad estabas hablando de buda pero eventualmente te vas con looney tunes sí en qué año bueno eh yo de año soy malísimo sé que yo estaba trabajando de maestro wivaliales no sé si wivaliales ginaldo fueron y llevaron el demo a donde el unitune 2001 creo yo por ahí pues yo creo que antes no no me acuerdo en verdad y si que estoy yo yo siempre me pierdo en el maestro de qué de artes visuales carajo cabrón en el mismo centro de la isla empecé en sidra y después en barranquita y que decían tus estudiantes cuando de momento está haciendo churín churín kung fly king of kings eso fue una cosa bien loca porque antes no te déjame contarte esto porque es que antes de todo eso yo cantaba con mi hermano nosotros hacíamos rap y era rap pesado ok y y en una persona pues nos filma nos fuimos a y nos nos quiso hacer vídeo y nosotros hicimos el vídeo del tema y sale y yo no quería hacer vídeo porque yo era maestro y yo no quiero hacer vídeo entiende yo no quiero hacer vídeo nos pone a hacer el vídeo y después al otro día me tocó dar clase que sale el vídeo y los nenes me dicen te vimos te vimos y yo no no sonará yo que tuviste una cosa pero tú sabes me tocó me tocó hacerlo pero del bien bien fuerte pero yo no quería hacerlo yo lo que quería es decir existirá todavía y está agradecido que no existe o te gustaría agradecido que no existe muy bien este ok pues lunitoons lunitoons llegué a a luni gracias a los muchachos llevaron un demo y mira que luni quiere quiere verte porque de verdad le gusta la producción vamos donde luni ahí está eliel que eliel by the way eliel es un dj del diablo le mete le mete papi escrachando escrachando de un día los otros días vi estaba caminando por el condado y me gritó un carro y cuando yo miro es un dj no sé si todavía está activo que hay que emit he escuchado el nombre de papi yo me acuerdo haber haber conocido a que hay que a mí cuando él en un momento dado estaba no sé aborrecido empezó a vender sus discos y yo me entero que está vendiendo discos y yo veo una colección que digo pero para qué 10 mil discos y él tenía los platos conectados y empezó a hacer una rutina y yo digo y porque te vas a quitar pero pues que es difícil es difícil ganarse la vida con arte es difícil ajá pues eliel eliel estaba allí y le hice a luni mi nombre llegó hasta hasta ahí desde hace ya había ya había habido el nombre estaba corriendo porque iba gente del área metro a trabajar a mi casa que era en el centro este y nada y él me presentó contrato yo dije bueno en verdad yo no tengo nada que perder ya yo era maestro dale vamos para encima es lo que me dice oye aquí todo el mundo hace la misma pista la que salga en la que es total nunca pasó así como que todo el mundo hace la pista él le daba la capela la misma capela a todo el mundo todo el mundo compitan por ganarse pero él decía eso pero en realidad habían vagos ya había algunos lo hacían otros no y pues es que no es práctico no es práctico no es práctico pero si lo hacía a veces a mí me llegó por ejemplo la de rompe 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 y dijo mira si para que le hagas una parte aquí en este y uno hace su parte y no ganó si a él no le gusta pues no le ganó se la da al otro y así sigue y tú tenías derecho a coger eso y hacer lo que te saque los cojones después a eso no se votaba no no eso no se votaba yo hacía otra cosa exacto ok en qué momento o sea cuando te surge esta oportunidad y de momento lunitún a mí me vuelve a la cabeza como que todo lo que acaparó lunitún no papi estaba todo el género de reggaetón o sea cuando yo llegué a una súper oportunidad tú la sentías de esa manera claro porque oye en casa de luni yo vi sentado en una esquina yankee esperando por luni a plan b que fueron los primeros que grabé los primeros que grabé fueron plan b luni me dijo mira para que graba los muchachos ahí y yo me senté a grabarlo este yandel yandel me dice cuando llego ahí mismo dice luni le dice mira este es el nuevo si tienes pista y papi no todavía estoy aprendiendo todavía estoy aprendiendo la vuelta del reggaetón entonces porque yo lo que hacía rap o sea yo hacía reggaetón pero poco y ahí aprendí bastante lo que era cómo se trabajaba el reggaetón a su estilo y ahí fue donde empecé la vuelta completa completa pero todo el género estaba ahí o sea esto el faddle tito el bambino todos y alguna vez se formó algún crical se han flacho papi se formaron se formaron se formaron se ponían intensa la cosa se ponían intensa porque acuérdate que tú tenías a un éstor tenías un yankee que yo entiendo que eran de diferentes corillos yo estuve en la guerra de 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 wising con 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 éstor fue con condón yo creo que fue con éstor que le tiraron le tiraron bien fuerte inclusive yo fui a escuchar el disco del sobreviviente fuimos a comprar el disco con luni a comprar el disco y luni a ver qué porquería hizo este aquí entonces nosotros fuimos y el disco estaba bueno luni no pudo decir nada o sea el luni iba al frente y de verdad dijo con el disco está el disco está bueno o sea yo dije está bueno o sea lo hicieron lo hizo por allá con urba monte o sea no lo hizo con luni tún lo hizo con otra gente y le quedó bien guau y tú te acuerdas haber visto su reacción como que guau en verdad quedó caro en verdad quedó caro eso duele está bien cabrón encontraron un sonido por allá papi coño tú sabes que te quería preguntar y quiero hablar de los mates quiero hablar de chulín 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 pero ahora que hay una moda de electrónica que siempre va y viene verdad sí pero la gente se olvida del pasado yo pienso que de pepas para acá explotó esa pendeja yo pienso que no hay vuelta atrás pero sexy o sea hay hay muchos temas a través de la historia wising y andell fueron propulsores de la electrónica claro pero cómo surge sexy movimiento esa es tuya si esa es mía su sexy movimiento sabes qué pasa que nosotros hicimos un remix para un tema que era de de gloria stefan entonces tenía un tempo que era complicado y y andell me mire y me dice mira yo creo que esta no va a quedar en reggaetón yo creo que debes hacer escúchate la de blas para ese tiempo estaba blas con no te veo no te veo que era optempo vete por ahí exacto yo le randy vete por ahí a ver qué sale y entonces este hicimos par de ahí entonces empezamos con este flow más o menos hasta que llegamos a sexy movimiento pero tú sabes fue porque la necesidad de hacer el tema de gloria stefan le gustó a yandel cómo quedó esa y me dijo para el disco hay que hacer algo así y entonces en el disco pues entonces no salió sexy movimiento pero si no hubiésemos hecho la de gloria stefan pues no hubiese tenido esa visión ok pues vamos digo creo que esto antes de sexy movimiento y esto una un tema que a mí me marcó porque fue de las primeras cosas de calle 13 que sonó en la radio chulín chulín con fly si ahí este lía lía fue el que me llamó ajá el día white lion una colaboración de volteo con calle 13 nadie entendía bien qué era calle 13 lo único que habíamos visto era creo que el sándwich de salchicha sí que yo lo vi yo no yo nunca hablaba esto con con residente yo yo a cada rato hablo con con él este yo lo vi como que era una medio tira era a lo que era el género el sándwich de salchicha lo vi como que un vacilón para los que hacían reggaeton pero la gente lo cogió como un vacilón y yo no sé tendría que preguntarle a ver si es verdad o no yo creo que sí yo creo que sí y después con los grammy reforzó eso creo y la gente le ha tenido como un odio a residente y en realidad oye él él hace a la manera en que él hace música no hay nadie que lo haga y así debería ser el arte claro deberías hacer algo que nadie hace ok cómo surge eso usted te llama elia white lion elia me llama verdad entonces me da las acapelas y qué pasa yo tengo el sonido el unito un marcado yo empecé a buscar una línea con con que era un pianito que se llamaba alexis micron que se llamaba ese pianito pues buscar ahí que por poco lo compro otra vez pero está como en 300 pesos pero que ese con ese hice esa hice también la de agarrar el pantalón de de alexis fido con saben y leno ese pianito si me lo regalaron unos muchachitos que eran religiosos y yo los ayudé a hacer un un unos temas y ellos de agradecimiento me regalaron me regalaron eso ay y tú hiciste sonidos de ese y ese sonido salió de ahí yo empecé a buscar ese ese sonido lo saqué de ahí que es el principal ese ok ese sonido entonces de ahí comencé porque mira que estuve rato buscando pero interesante algo que no puedo dejar pasar ya las pistas es lo que faltaba yo grabaron con otra pista sí sí faltaban sí qué pasó con aquella pista no tengo idea insatisfacción de los artistas sí será será no sé yo sé que me la enviaron a mí y ahí yo empecé a trabajarla wow o sea hay una historia con los tambores sí 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 este después que terminó la pista se la se la llevo a que yo tenía mi forrón todavía en esa época este le le enseñó la canción a a este a Elía y Elía me dice alo papi te fuiste te fuiste lejos está dura qué pasa que me imagino que él le enseña a toda la gente la la canción porque obvio o sea tú vas a buscar el feedback y me llaman el mismo el mismo me llama y me dice mira que hay unos tambores ahí que el uni está peleando porque no sé si era el uni o alguien de allí este yo dije chico pero si eso va a estar en 20 mil pistas de ahora en adelante y eso yo sabes eso se parecen a los que hizo él pero yo hice yo hice un cambio yo hice un montón de cambios ah no está bien está bien yo chico pero eso no es nada son tambores tambores eso solo encuentras en todos lados y por poco se se forma por eso estos son los tambores yo creo va después va después exacto por ahí más o menos estos tambores que los escuchamos muchas veces en realidad se estrenaron con esta canción creo que sí porque no sé si salió antes o después porque acuérdate que ellos la están escuchando antes pero no sé ajá después se tardan las cosas otras llegan más rápido pero sí sí este este había una pelea porque no quería que usáramos esa esos tambores ese video yo tú habías visto ese video tú sabías de esa canción carlitos no sí pues para la gente más joven esa canción para mí eso fue revolucionario un sonido bien diferente también ver a voltio con calle 13 si era una combinación jara y un poquito validaba a rené como que ah este tipo espérate si está con voltio está y voltio un hijo de puta espérate entonces el video se grabó en un restaurante chino que creo que reabrieron recientemente que se llamaba Catay que lleva mucho ese restaurante yo fui una vez con mi papá siempre me decía este fue el primer restaurante chino de Puerto Rico no sé si es verdad pero en verdad estaba duro yo me acuerdo yo creo que yo fui con Yandel una vez y by the way grabaron en verdad el video está cabrón tú salen el video no 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 yo no salgo pero cuando lo vi dije este tipo de tachos tan locos tan duro sí porque o sea nadie estaba haciendo eso no entiende nadie y otra cosa que nadie estaba haciendo eso que tú hiciste y esto lo caché en la entrevista con Mikey es que cuando tú hablas de los mate temazo con de Teo y después con un remix creo con Chinonino y Chinonino es que sampleaste y el sample no era algo que se hacía no en el reggaeton ese los mate ¿de dónde salía? si tú supieras que los otros días yo creo que han pasado 4 o 5 meses quizás más que me llamaron porque ese sample no lo se había cliriao pero yo pensaba que sí porque nosotros estuvimos meses buscando de quién era para ese tiempo lo que había era Napster Napster que tú tenías que yo puse yo puse en el search los mate pero yo no sabía que me iba a salir y empecé a escuchar música escuchar cosas hasta que salió ese pero existía un tema de Teo que decía los mate y tú estabas haciendo no no los mate salió de ti de mi vida una idea tuya sí una idea mía y empecé a buscar y a buscar y a buscar hasta que dije ya chico esto está duro lo que está diciendo está duro lo sampleé pero después cuando fuimos a sacar el tema había que buscar de quién era y esa canción la ha cantado Nelson Net la han cantado tanta y tanta gente que no sabíamos qué versión era so a última hora yo pensé que se había cliriao el sample y los otros días y los otros días me llaman mira no quieren nada retroactivo lo que quieren ya ahora en adelante es tú sabes que se arregle eso y yo conmigo no hay problema porque en verdad yo pensé que eso estaba que eso estaba heavy no y yo imagino también hay un dilema que yo estoy seguro que es lo que le pasa a los artistas cuando todavía al día todos los meses sale un lío nuevo con de samples que nos lidiaron yo creo que es que si tú le presentas al rapero o al cantante una pista y ese artista rapero se enamora de esa pista no hay vuelta atrás eso es lo que pasa cliren eso y si no lo cliren vamos para encima que nos demanden en el camino nos pasó los otros días nos pasó los otros días no porque se enamoran y no y la canción de Bombastic de Chica Bombastic de Wisin y Yandel cuando me la trajeron pues me trajeron la capela salía el coro yo dije diablo esto va a dar el problema que es Chava Rank algo así no ese es Chaggy ok este y eso es un tema que eso yo creo que no hay otro tema que se llame Bombastic en el mundo entiende entonces yo dije papi esto les va a dar problema y yo creo que toda esa gente pidió no sé ridículamente pidieron un tabaco y sin el diablo porque pidieron mucho dinero mucho dinero pero esas cosas son las que porque eso hay que hacerlo antes y decidir pero no es ya cuando tú tienes el video y todo creo que fue Yandel fue en una entrevista que dijo algo pues hicimos un tema con J-Lo así ¿cuánto pido J-Lo? 200 mil pesos pero pues carajo es el precio es el precio es el fucking precio y lamentablemente así están las cosas entonces existen dos maneras de sampliar tú puedes utilizar solamente la composición pero si usaste la grabación la grabación pues ahí tienes que pagar la grabación también hay que jugar el juego ¿qué otros samples tú has usado? yo he usado varios hay una canción que Yandel y yo empezamos a hacer en casa que la hicimos con Tito el bambino que Yandel tira en el coro no lo hace igual pero yo digo Yandel vamos a llamar llamamos a Gandel empiezo yo creo que salió hasta una película de los ninjates del cabrón ajá se nos olvida ese mismo día llamamos al manager de Yandel se nos olvida porque eso era algo que podíamos cambiar si era un ojo él podía cambiarlo de otra manera pero se nos olvida cuando sale el disco nos quitaron 90% del tema wow yo dije yachi a mí se me pasó yo pude haber llamado directo a Universal que ellos hicieran pero se nos olvidó porque llamamos al manager para que verificara pero en realidad porque uno pensaría ok coño me parece olvidarse de eso algo grande es que es tan abrumador el trabajo fue un disco es un disco sí es un disco entero y en el momento nosotros llamamos porque nosotros llamamos a El Galandino mira esto hay que hacerlo porque tienen que decirnos si nos van a dar permiso o no porque si no lo quitamos y hacemos otra cosa pero haciendo tanta canción se nos olvida claro ese fue una loquera yo a mí me gustan las historias de los samples porque hay un documental viejísimo a mí me encanta eso de la la búsqueda de de sonidos como que ir a un sitio de muchos discos con un tocadisco y sacar este disco yo tengo discos en casa todavía y a veces pasa que ahora es más fácil inclusive ahora hay una plataforma se llama TrackClip este que tú que tú escuchas música tienes que pagar una suscripción pero escuchas música y ya ellos tienen la capacidad de clearar el sample ellos te dicen mira le va a tocar a ellos tanto por ciento ya está eso ya eso está ready tú puedes entrar escuchar música y lo que te guste pues y después ellos lo clearan y tú tienes por ejemplo cuando tú estás produciendo ¿qué es lo que más porque ahorita estábamos hablando de los de los tambores de chunfly hay miles de opciones ¿qué es lo que más tiempo requiere? como que ¿qué kick y qué snare vamos a usar? ¿qué melodía vamos a usar? las baterías las baterías es lo más complicado porque es lo más importante también acuérdate que nuestro género es un género que es para discoteca que es para exclusivo entonces mucha gente se queda en lo mismo pero tú puedes hacer que hay tanta opción pero hay otros que se quedan en lo mismo por eso mismo porque no quieren pasar el trabajo de buscar ahora bien depende del sonido que tú uses si tú por ejemplo usas un bajo que acapara mucho hay kick que no te va a funcionar esa búsqueda tienes que estar buen rato mientras mejor tú escojas el sonido menos tienes que estar usando plug-ins para tratar de arreglar algo que en realidad no necesita arreglo pues cambia el kick ese no es el que funciona cambia busca otro busca otro maybe ese snare tiene mucho bajo tienes que tienes que bajarle o usa lo otro en realidad es un rompecabezas ¿quién tiene la colección más cabrona de drums de la clase productora de Puerto Rico? yo tendría que decir Blast yo creo que casi todo el mundo tiene la librería de Blast Blast tenía la peli yo no sé si hay alguien que tenga más pero yo creo que Blast tiene mucho ¿y dónde Blast obtiene drums nuevos? ¿cuál es el truco para hacer que tu librería crezca? yo lo que hacía era yo compraba mucho disco de hip hop mucho de dancehall entonces cogía había uno mal parqueado ¿sabes que a veces te salían solito? y entonces estaba escuchando el disco escuchando el disco aquí puedo sacar esto y lo sacaba y así seguía hasta montar mi librería y una cosa o sea eso es un trabajo tedioso de año me voy a ir en un viaje ¿cómo es que se llama? este artista afroamericano que era el que bailaba watch yourself tú dices que bailaba sí MC Hammer no anyway whatever la historia del hip hop es que cogieron discos de funk sí ese fue el y compraban el mismo disco dos veces y encontraban el momento de la canción funk en donde los tambores estaban dios el nombre me lo ibas a decir no yo creo que era tú dices el que comenzó todo que ahora mismo se me pasa el nombre pero ese es el que comenzó todo anyway no importa ese momento DJ Q Herc no sé si es DJ Q Herc hay otro más no era de hip hop pero era otra cosa ahora mismo en los cómics se están volviendo locos chicos pero nada que es bien chévere también cuando uno está buscando samples encontrar el drum aislado al final o al principio o justo después del coro y tú dices claro cacho esto está solito así es que uno así es que yo lo montaba así es que yo lo montaba claro también estaban las cajas de ritmo el later weight el 707 todo eso el que lo pudiera comprar obvio pero nosotros no teníamos esa ventaja de estar comprando pero habían cajas que sí traían yo tenía una voz ahí le sacaba aquí que es Neal el que tenía un NPC yo tuve una nunca aprendí a usarla yo tampoco me la metí por el culo esto está bien complicado yo la usaba para disyokear en los shows de Weeval y Ale déjame enseñarle a la gente para que vean esta mierda no eso todavía la gente la usa la mierda no y no has visto a gente como algo así ah esa misma esa misma yo tenía yo tenía esa misma yo no sabía que hacía ni un botón yo no entendía ni uno yo pude poner yo pude poner loops ahí pero de verdad era complicado entonces pero tú has visto gente ahora mismo hay gente que sí, sí artista haciendo música en vivo duro hay un montón hay un montón que he visto que están duros ok pues tú pues eventualmente te conviertes en un gran colaborador de Wisin y Yandel Don Omar ¿cómo empieza esta relación con Wisin y Yandel? pues miren en Casa del Uni este yo creo que el Uni tenía tanto y tanto y tanto trabajo que pues no empezó a delegar y a mí me tocó hacer en el disco de 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 Wisin y Yandel este para el mundo me tocó hacer yo no en My Flow 2 hice la de Tony Dice no había nadie que hiciera la pista parece que todo el mundo estaba ocupado y Yandel me llama mira para que le yo llegué le hice hice la pista y sabes que era había mucha gente tratando de conseguir que le hicieran las pistas y y pocos pocos productores en esa época tú entras como un último recurso recurso y obviamente les gustó como tú trabajaste sí antes de Tiny eso fue antes de Tiny by the way el nombre de la persona ya lo encontré es fucking James Brown James Brown James Brown ese lo han sampleado de arriba abajo uno de los le dicen el padre del hipo porque los tambores de James Brown han sido millones de veces usados bien brutal ok pues está en Pal Mundo colabora y ¿qué tema fue ese? en Pal Mundo colaborei en realidad en Pal Mundo grabaron un par de temas en mi casa y después se fueron y cambiaron las pistas allá con Looney Tune pero si salió ¿y eso es ofensivo? eso es como en mi época no caía mal caía mal porque ¿sabes qué es lo que pasa? que hoy en día ya las cosas cambiaron ya hoy en día si tú haces una base y el artista se inspira en esa base que tú hiciste tú todavía entras como compositor porque se inspiraron en lo que tú hiciste pero en esa época nosotros no sabíamos ni lo que era eso era tú hiciste la base y si aquel hizo algo mejor y te la cambiaron ya se fueron con el otro lo que tú hiciste no tiene un valor de un split sheet no había split sheets no había nada no había nada después fue que comenzó todo eso después fue que comenzó o sea que no fue fácil porque habían cosas que yo hacía en mi casa y después cuando se iban para otro lado pues se cambió y ahí no me ganaba nada absolutamente nada así que el negocio ha mejorado el negocio ha mejorado mucho ¿cuándo fue la primera vez que tuviste un split sheet? el uni nos reúne ya habíamos hecho más flow 2 nos reúne porque no había split sheet de nada y ahí en esa reunión se hicieron los splits de todos los temas ese fue ahí en ese día ese día estábamos Nelly Tiny y yo y entonces sí y ahí entonces se firmó todo lo que ¿cómo era tu relación? Tiny tiene que haber sido un niño un nene Tiny era bien chiquito un nene un nene tú estabas en el listening ¿no? sí yo fui para allá sí cuéntame cómo llega cuéntame tu historia de Tiny la primera vez que yo vi a Tiny fue para hacer yo me iba a ir le dejo la computadora él iba a hacer el intro de más flow 2 y entonces él llega yo digo no papi dale mira la computadora está ahí mira esto está aquí toma yo me tengo que ir ese intro quedó en la madre ese chamanguito hizo él bien duro y era un nene yo creo que uniforme escuela tenía y todo cojones bien brutal ¿qué qué discos en años recientes te han volado la cabeza? ¿verdad? obviamente en temas de producción calidad de sonido mezcla yo siento que que hoy en día ya no me vuelan la cabeza como me volaban antes los discos no sé qué pasa no sé quizás soy yo quizás la edad que tengo ya la cantidad de cosas que salen todos los días hay algo nuevo la cantidad pero sí me han gustado me han gustado uno que otro disco o sea Latinos Latinos yo creo que el de Tiny fue muy bueno este el de Benito yo trabajé en el de en donde está Vichillal ese disco me gustó mucho ok este pero me han gustado todos los que ha sacado ¿qué tú trabajaste? Vichillal hice la pista ok no sabía que cool sí esa y también las que no iban a salir hice la de la de canción con Yandel esa la hice yo también este con unos muchachos de Venezuela que son muy buenos y cuando ok las que no iban a salir cuando salió ¿tú sabías que fue una sorpresa? o sea ¿tú pensabas que estaba engavetada? ¿tú sabías que venía? los días antes yo creo que uno o dos días antes Yandel me llama mira me mandaron una referencia del tema eso fue lo único que supe un poquito para que la gente sepa esto fue en plena empezando la pandemia sí y la de Vichillal fue también tampoco yo no sabía nada Yandel no me dijo mucho lo que me dijo fue mira quiero volarte para que vayas al estudio pero yo creo que ya cerraron el disco este yo mandé como 13 o 14 pistas y la escuché yo no sabía ni qué tema era nada la escuché cuando salió así son así trabajan ellos yo sé que yo firmé el papeleo antes pero no sabía sabes lo que estaba yo dije pero yo no he escuchado el tema no sé lo que hay ¿qué tú piensas de a dónde ha llegado este sonido ¿verdad? que tú eres uno de los pilares que estuvo ahí hace 20 años está brutal ¿sabes que qué es lo más brutal? que que nosotros cuando comenzamos a hacer esta música fue por vacilar por hacer por pasar el jato por hacer algo nuevo por divertirnos y el hecho de que hoy en día sea algo con lo que mucha gente se gana la vida que yo entiendo que hoy en día en Puerto Rico un negocio más rentable que lo es la música y lo que deja yo creo que yo creo que no hay más ninguno y que yo sepa creo que el producto más lucrativo que Puerto Rico exporta es la música eso está brutal ¿me entiendes? yo pienso que ustedes no roncan lo suficiente yo estaría todo el día recordándoselo a la gente cabrón y sabes cómo se nota eso a mí me piden por ejemplo una pista vieja ya yo no las tengo porque si nosotros hubiésemos sabido que esto iba a llegar a aquí yo creo que hubiésemos gastado nuestro dinero en tener unos buenos discos duros en pasar pero nosotros no nos importaba nada grabamos hicimos nos fuimos ¿para qué alguien pediría la pista como para aislar una voz y estamos haciendo las de Alexis Fido para el concierto porque eso no está el concierto y tenemos que hacerlas de nuevo esa es tuya ¿verdad? este no esa es la de eso es eso es eso es y agarrar el pantalón yo de ellos he hecho mucho inclusive ellos la primera vez que llegaron a mi estudio llegaron tan tarde que yo los boté los boté de mi casa porque llegaron mi hermano trabaja trabajaba en la Autoridad de Energía de Eléctrica para ese tiempo este y se levantaba a las 4 de la mañana y yo yo cerraba y estos cabrones cafretones de Alexis Fido llegaron a la práctica a grabar mira arranca para el carajo 10 de la noche y yo papi como mismo llegaron así tienen que irse porque no tengo break chicos pero no no se puede una cosa como como bueno creo que te interrumpí ok pues para que alguien te pide la capela es como que para hacerle un remix para obtener no tengo que hacerlas si me piden todas esas cosas no existen si no existen no existen hoy en día pues ya con inteligencia artificial y todo eso tú puedes aislar algunas cosas pero no suenan igual ellos quieren tener los canales otra vez aunque se oiga un poco diferente pero tenerlo para poder remezclar y hacer todas esas cosas porque oye las disqueras están buscando como locos toda esa música vieja para ponerle en atmos etcétera y hay música que ya no no las van a encontrar unas sí otras no tú has hecho música para alguna película alguna vez bueno nosotros hemos enviado muchas yo con un anuncio de Lexus hicimos una para película hemos enviado los otros días me pidieron para Bad Boys pero no tenía nada como para eso y ahí se genera buenos chavitos creo que terminaron de firmar la semana pasada me pidieron mira están buscando yo no tengo ahora mismo pero si hubiese hecho esa tarea que nadie obviamente cabrón nadie vislumbró en el 2000 2001 hasta el 2008 nadie se imaginaba que esto iba a explotar como explotó si alguien hubiese hecho esa tarea hoy estuviese facturando dinero nuevo claro claro porque es que las disqueras están buscando como locos todo eso los otros días a mí me llamaron mira The Wisin and eso yo no tengo eso se entregó el disco de los extraterrestres todos esos discos yo tengo algunas los vaqueros también si los vaqueros pero los vaqueros no existo yo no tengo nada de eso una que otra canción pero hay otras que ya estábamos trabajando con disqueras y la disquera pedía los discos duros pero no sé qué pasó en el camino que se perdieron los discos duros no se sabe en la televisión pasó algo peor ¿qué pasó? en la televisión ¿sabes? creo si no me equivoco espero no estar equivocándome don Tommy Muñiz sí hizo la tarea pero en gran medida toda la historia televisiva de Puerto Rico le grabaron por encima sabe que no hay tal cosa como una librería de si tú quieres verlo los cacucómicos eso se perdió wow que eso es para digitalizarlo increíble el show de las 12 tú imaginas tener en YouTube todo cuánta cuánto rico sería eso ver nuestra historia decir qué pasó en febrero 15 del 1986 en el show de las 12 oye a mí me salen a cada rato sketch pero grabados con video que se ve la línea esa feísimo pero por lo menos alguien vino y lo digitalizó sunshine lo hizo creo que vigoró maybe no creo que él lo hizo pero nada cosa hubiese sido uno piensa en hoy sí eso es lo malo vamos a salir de esto hoy y debe tener uno todo eso guardado todo todo porque tú no sabes que tú piensas de la nueva escuela de productores los nuevos talentos ahorita hablamos de Brain Brain for Beats ahí va a haber un club comunicación eso es como un centro de productores qué beneficio o qué backtips hay en ser un productor nuevo hoy en día hoy en día está más complicado porque ya sea ya hay demasiada gente haciendo lo mismo tenemos muchos chamaquitos que quieren ser productores pero qué pasa lo que hacen es que aprenden todo lo que puedan por YouTube pero entiendo que falta un poco más de conocimiento entonces se lanzan muy rápido creo que deben tener un proceso en el que aprendan y crezcan y después entonces lanzar tú sabes una gran diferencia que hay que si yo soy un productor nuevo de hoy ya yo puedo subirlo por eso yo puedo obtener audiencia hoy mismo eso es lo malo entonces antes tú tienes que producir y llegar a algún gatekeeper que mira esto y esto te gusta no mira te voy a poner el ejemplo Weeval y Ale trabajaban conmigo esos muchachos para lograr meter un tema donde el uni tuvieron seis meses porque había un filtro ese filtro era Extraer Father y yo no sé si había y el uni y es tú mandas la canción el tema no está hagan otro hagan otro hagan otro y así tú seguías hasta que ah este teme un palo este sale entonces eso ya no está hoy en día hoy en día tú lanzas lo que te dé la gana y se acabó tú mismo lo apruebas exacto entonces no hay ese esa búsqueda de calidad es la cosa entonces eso se ha perdido lamentablemente para todos es lo mismo artistas te lo dicen la música ya es un contenido un contenido más un contenido más si se pega ganamos y yo creo que eso es una eso es una de las desventajas que tenemos hoy en día ¿qué piensas de la plataforma Visa Rap? no eso está durísimo durísimo primero porque empezó dándole oportunidades a gente que yo entiendo que pues tú sabes en donde él estaba o sea es dándole oportunidad de artistas yo creo que eran del patio cuando empezaron y que haya crecido a donde está ahora yo creo que eso es un logro súper súper bueno primero le estás dando visibilidad a la gente que tú quieras es obvio que hoy en día pues ya lo vemos como un productor súper gigante y están yendo artistas ya reconocidos por la plataforma que él tiene pero en su momento fue algo que yo creo que la gente buscaba porque quería escuchar lo que estaba saliendo me imagino que en Argentina es él ¿verdad? tú sabes que esas cosas hacen falta él tengo entendido que él era fanático de las batallas y él empieza un poco documentando esas batallas liricales y poco a poco empiezas a hacer sesiones pero es como tú dices con los argentinos que estaban partiendo esa escena de momento estás con Shakira rompiendo con Shakira ahí es donde tú ves la importancia no tanto de la música porque yo como productor yo digo que oye él es bueno pero he escuchado productores que están bien duros pero tienes una plataforma que te ayuda a tú llegarle a mucha más gente y el artista que quiera crecer de verdad tiene que llegar a tu plataforma porque tú estás matando la liga ¿me entiendes? que fue una colaboración que tú de momento dijiste yo estoy colaborando con esta persona de T para el carajo bueno lo de 50 T-Pain hicimos con T-Pain son cosas que tú dices wow son un americano que tú dices tú llegar ahí ahora mismo estamos enviándole a un artista que no voy a decir nombre porque no queremos que se nos dañe pero de nombre en Estados Unidos que yo digo o sea que si ya le gustaron que creo que ya le gustaron un par de cosas no sé si salgan o no pero uno dice wow o sea creo que tenemos el potencial de llegar mucho más lejos porque yo estoy en el centro de la isla yo no salgo de allí o sea yo no es yo no es que estoy viajando a España como otros productores a Miami todos los días nosotros estamos desde ahí enviando desde esa central y lo de 50 fue Mujeres in the Club Mujeres in the Club y llegaste a compartir con él no no eso fue ahí Wisin y Ander ¿sabes con quién compartí? y y lo lo trataron como no sé yo sentí eso bien loco este Fabulous wow Fabulous que yo era fanático y Wisin y Ander yo creo que como no hablaban inglés no lo entendían no lo entendían y yo entonces el que hablaba era este Galandino y el tipo se fue como mismo llegó así no sé qué cojones cabrón y yo fanático yo ¿qué? aquí está Fabulous pero ¿qué es lo que dijiste ahorita de Gloria Estefan? Gloria Estefan o sea ¿cuál era la no sé si era una referencia o algo con ella? sí hicimos un tema un remix de un tema de ella un remix de un tema de ella y me acuerdo el nombre yo he hecho cosas que a mí me han dicho me han escrito papi ¿te acuerdas de este tema? yo hice una de Don Omar con alguien que no me acuerdo ni quién era un artista ahí y yo diablo eso yo lo hice yo no me acuerdo es demasiada música ¿te pasa a veces que estás escuchando radio y de momento algo te reubica en el estudio cuando lo estabas produciendo? sí sí ahorita estábamos en un estudio de Ángelo Torres que es nuestro pana allí están ahí conozco a Ángelo a Ángelo y fuimos pues allí hicimos mucha mucha música cada vez que voy o cada vez que me acuerdo de algo fíjate un video que yo creo que está en mi Instagram está Luis Fonsi la canción Yo te quiero pero tiene que estar bien abajo porque la solté hace tiempo lo grabé con una cámara que grababa en CD en DVD y mano logré rescatar eso y brother y estaba Ángelo estaba Angelito ¿y qué estaban haciendo con Fonsi? el remix de Yo te quiero yo te quiero que lo cantaron en el 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 después ¿y cómo es de momento? porque obviamente la cultura del reggaetonero es bien diferente a la cultura bien diferente o el comportamiento de un reggaetonero en un estudio es bien diferente al comportamiento de un Luis Fonsi de una Gloria Estefan pensaría yo ¿qué te llama la atención de momento trabajar salirte de momento estar con un Fonsi? yo creo que más bien es este el talento el talento que tienen que tienen estos artistas porque tú sabes tú los escuchas tú los escuchas y obvio tú escuchando su música de Luis Fonsi tú escuchas música de Luis Fonsi y verlo en el estudio cuando tira tú dices diablo este tipo este tipo caballo igual que para los reggaetoneros por ejemplo los otros días estaba Mike Tower en casa y Mike Tower tiene un talentije es un tipo que brother aquí tenemos una foto durísimo ¿sabes cómo hizo ese tema? te voy a explicar cómo hizo ese tema pero tú veas el talento que tiene el hombre me dijo quiero un sonido que yo pueda repetir que se pueda repetir la pista que me guste le puse par de sonidos en una ese déjame ese sonido prendido puso el sonido lo dejé escribió el tema entero yo no he hecho ni baterías ni bajos nada un sonido puso el sonido ahí grabó con el sonido wow con el sonido nada más y después yo tuve que terminar la pista ¿tú prefieres trabajar de esa manera? ¿prefieres hacer la pista? yo de cualquier manera siempre es mejor pero siempre es mejor estar al lado del artista que es algo que hace tiempo que no se me da porque yo trabajaba con Wisin y Ander con ellos dos juntos pero pero estar así el tú a tú como con él y con un par de artistas este es mucho mejor porque sabes lo que necesitan sabes la mentalidad que tienen hay inspiración en el momento claro y si eso eso no eso vámonos por acá está cabrón porque los ejemplos que me has dado son bien ese ejemplo que me acabas de dar de Mike Towers o sea no sabía que eso sucedía como que ponme ese sonido grabé escribí redacté la letra la grabé y tú después trabajas la pista o lo de chulín chulín chunfly que es como que ya la letra la canción está grabada ahora construye tú encima de eso me parece eso bien loco si si hay muchas maneras de hacerlo y ahora con la inteligencia artificial estamos ahora y lo me acuerdo que los demás compositores hacen lo mismo graban el tema le ponen la inteligencia artificial al del artista y se la envían al artista el artista se ve ya en el tema dice esto es lo que tengo que hacer yo tíralo por encima y en cuestión de tu imaginarte es una herramienta es una herramienta bien brutal lo que pasa es que la gente lo está usando para sacar tema y no debería ser explícame de nuevo lo de la explícame de nuevo eso como que hacer la refe hacer la referencia sin que el artista grabe exacto pero tú le pones inteligencia artificial de la voz del artista que tú quieres enviarle carajo ya estamos ahí ya estamos ahí ya estamos ahí y más de lo que tú imaginas o sea a mí me llegan un montón y nosotros hacemos y enviamos para gente y le ponemos la inteligencia artificial y y es una herramienta brutal pero acuérdate que el artista se está viendo no sabía o sea por fin encuentro porque siempre han puesto la creatividad en contra de la inteligencia artificial no 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 es una herramienta es la primera vez que alguien me dice creo como que no no mira está vuelta o sea que tú lo que me estás lo que yo te interpreto es que le envío la letra le escribo la letra no no tú la cantas yo soy el productor yo la canté tienes que imitar al artista el compositor más bien y ahí me cambia la voz a voz de Bad Bunny exacto ok todas estas pistas estas canciones nuevas que salen de AI quizás alguien redactó esa composición se grabó y le pusieron así es que se hace exacto así es que se hace yo pensaba que era escribiendo no 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 tienes que cantarle y tienes que imitar al artista porque si no se va a olvidar o sea hay alguien creativo detrás de eso claro oye sí lo hay lo hay porque es básicamente es una composición así mismo como enviamos nosotros composiciones de compositores que nos envían cosas y lo único que le cambiamos la voz a la voz del artista es lo único mira Nesty que esto esto que estoy aquí mientras habla estoy en tu instante ah sí salió de las canciones más sí sí en los billboards fue sí este por ahí sí algún que hubo una lista Rolling Stone te acuerdas sí Rolling Stone hubo una lista te acuerdas hubo una lista sí que estás todas fueron bien controversiales sí fueron controversiales este ¿cómo era abortio? ¿te sorprendió cuando se transformó la religión? me sorprendió porque estaba escuchando un disco que por cierto en ese disco yo metí metí un temita que era con 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 Angelo Torres lo hicimos que era La Vida se llamaba y la letra estaba dura yo creo que cuando tú dices Angelo yo pienso en Angelito y tú estás pensando en el papá sí el papá discúlpame este y y eh ¿en qué estaba hablando? eh estaba escuchando un disco de Voltio ah de Voltio yo estaba en el estudio de Angelo Torres y él estaba haciendo un disco de salsa man el tipo la salsa le quedaba durísima estaba haciendo un disco un discaso de salsa que lo sacaron pero lo sacaron y ahí mismo se fue de la religión se fue a la religión pero el tipo ¿sabes? tiene una voz como de cocolo pero a la misma vez hace rap a mí siempre me encantó lo que es él lo que es Tego otro cocolo ha hecho sí mano yo soy otro cocolo esa escuela tiene un sonido bien salsero bien brutal entonces se oyen bien diferentes porque no tienen esa americanización en las letras y la palabrería que usan pues es bien diferente y me gusta a mí me encanta ¿y cómo fue trabajar con Tego? ha hecho una chulería de verdad yo creo que una vez yo no sé si él se molestó o no porque porque yo empecé a grabarlo una vez tuve que grabarlo y el tipo estaba escribiendo en el momento Tego y sacaba unas cosas tan cabronas que yo me dio gisa pero era de la de la emoción de escuchar las cosas que salían yo decía este tipo está duro tú sabes como que diablo que duro o sea sí ¿entiendes? entonces ¿de qué cara usted ríe? sí no sé si no sé si lo vio bien o mal la cosa es que me lo estaba disfrutando mano de verdad con Tego es una vibra bien diferente bien chulería trabajar con él tú sabes que yo yo atendía yo trabajaba en un restaurante en Isla Verde Stakes and Company no sé si llegaste sí ahí iba todo el género yo vi ahí por primera vez a Ceja a Buda lo llegué a atender más de una vez Tito el bambino iba mucho y Tego yo creo que vivía cerca sí él vivía cerca porque iba bastante serio y era un buen cliente hermano súper humilde humilde yo me acuerdo una vez nos paramos una gasolinera yo creo que para algo y la gente lo y él los saluda como si los conociera toda la vida ha hecho una cosa brutal de momento tener a Tego era como me hubiese encantado tener que hubiesen existido estas mierdas para tomarme fotos contra esos cabrones oye y yo que mi sabes toda mi trayectoria no había nada ni YouTube nada básicamente cuál ha sido la canción más memorable tuya algo que en verdad te hubiera gustado grabar y capturar en fotos sexy movimiento es de las más que han generado todo lo más que ha generado yo creo que ha sido sexy movimiento me estás tentando este y la y bueno ya lo obvio yo creo que todavía el día de hoy ponen eso es eso es y se paraliza esta pendeja es brutal bueno yo creo que van a hacer un chorri van a hacer un chorri sí en octubre 5 octubre 5 este y cuando estaba grabando sexy movimiento se sentía que iba a ser un hit o era un riesgo era una música tan diferente tú sabes que eso fue lo que pasó era tan diferente que el disco ellos eran bien reggaetón o sea ellos eran son de los que respiran reggaetón Wisin y Yandel entonces esa canción era la única que era diferente del disco van donde la disquera acuérdate que la disquera es la que dice esta es la canción de promoción y la disquera le dice esta es la canción de promoción pues que ellos se miran o sea y dicen espérate esto no somos nosotros porque esto es algo que nos o sea esto es un invento que hicimos aquí esta no era y entonces creo que hubo como un o sea estaban asustados porque acuérdate que era una apuesta diferente a lo que ellos estaban acostumbrados y se dejaron llevar se dejaron llevar pero les costó o sea como que ya está seguro fue acertada fue acertada yo creo que no ha habido ninguna canción con más número uno de ellos en los billboards creo no estoy seguro pero creo que no es y fue la canción en una canción que ellos quizás no creían creían en el tema porque terminan el disco pero no era como esto va a ser el fucking sencillo exacto está seguro está seguro por eso esa historia es importante contarla porque uno yo creo que el pensamiento popular es que los los ejecutivos de las disqueras no saben un carajo pero eso fue una decisión de ejecutivo eso fue una decisión de ejecutivo y es más bien acuérdate que el género de reggaetón estaba abriendo camino o sea no era un género mundial en el sentido de que tú tú no podías llegar a la Europa de la nada con un reggaetón pero esta música sí porque esta música estaba mucho más friendly para el oído de mucha más gente y eso es lo que ellos buscan o sea no es algo difícil de entender que ellos buscan el hecho de que de que tú puedas mercadear el tema y llegar a mucha más gente con la canción que tienes en la mano aquí tienen un TVT cuando no había en redes sociales este, este, este aquí está este tipo cantando ahí papi yo era malísimo de cabrón ¿y tú te acuerdas de ese día? sí eres para el carajo y eso ya muchacho ¿cuánto tiempo va? ¿20 años? yo creo que casi 20 años sí wow y también hay algo que pues se ha convertido en una norma pero hace 20 años espérate, espérate Fonsi se prestó para esta loquera que un poquito porque con el tiempo le hemos tirado fango a figuras también como Shakira como Ricky como que vinieron para acá pero eso decir eso ahora aunque Baby Rasta lo dijo desde el día uno ahí hay obviamente hay ejemplos en ambas partes pero había que ser valiente para decirle en el 2003 4 decir como que no dale vámonos vamos a tirar en realidad seguíamos siendo discriminados por muchas emisoras ¿sabes? yo creo que ha sido un camino difícil para el género entrar a donde ha llegado hoy en día ha sido difícil yo creo que también una de las cosas que ha ayudado es que el internet salió y que el internet pues tú le llegas directo a la gente y ya no hay límite o sea igual que cuando 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 la canción de o sea a mí me llamaron para trabajar con Anuel y yo no veía Anuel ¿sabes? porque acuérdate era hablando malo era bien fuerte yo venía de Wisin Yandel o sea yo no veía como que un género volviera para atrás hablar malo y y y ser relevante como está hoy en día mira que cosa entonces yo digo yo decía yo no veía venir que el género fuera a virar para atrás a hablar malo y a y super hardcore y hardcore más hardcore que cuando el underground pero hay un medio ¿entiendes? el medio el medio era el internet o sea está el medio la radio no es el medio era el internet y pues estaba esa esa se pudo hacer si no no creo que se hubiese podido hacer señoras y señores ahí lo tienen Nesty la mente maestra en Instagram es Nesty M M síganlo en YouTube ¿verdad? más importante aún Nesty la mente maestra y próximamente estén pendientes ¿verdad? yo recomendaría que estén pendientes al YouTube porque por ahí viene el masacote Brain for Beats si tú eres un productor ¿verdad? o si estás interesado en crear piezas musicales esto es una plataforma que te debería interesar vamos a matar mi equipo y yo que está Armes no sé si lo conocen ya y a Jay Melody vamos a estar trabajando esos chamanguitos que los tengo produciendo están trabajando cosas de Maldi están trabajando varias los tengo ya guisando con Yandel de Barranquita para el mundo ¿qué están haciendo con Maldi? con Maldi estamos trabajando el disco un par de canciones hicimos una con Zion y Lennox hicimos parte de Chichipana hicimos una con con Lenita Bares este La Dieta se llama un par de canciones y ahorita me diste que Blan B fue lo primero que tú grabaste ¿y qué fue? la canción yo creo que no salió no, yo creo que no salió ¿y cómo eran ellos? no, cool tacho no, grabarlos a ellos era una chulería cool qué duro cabrón en realidad Dios bendiga la historia en realidad es tan loco escuchar estas historias ver videos ver dónde empezó y de repente ah no Balboni estuvo en los Oscars ayer eso sí está brutal eso sí está brutal yo creo que a donde ha llegado el género no sé si haya un paso más arriba pero eso es un dilema pero ¿sabes qué? yo siempre en el camino yo me acuerdo ¿verdad? ya yo era mayor de edad cuando Tego explotó y yo me acuerdo haber pensado ya llegamos lo veo bien difícil ok llegamos en TV yo me acuerdo haber visto a Yankee Don Omar y Tego en los MTV Awards y decir bueno señores hemos llegado al techo y Tego cantando en no sé en qué premios eran esos cantando Lean Back ah con Fat Joe no me acuerdo pero también Tego después fue explotó en Nueva York hizo Madison Square Garden pero que en aquel entonces yo dije bueno ya llegamos hasta aquí y siempre me ha demostrado que hay se rompen los techos hay otro paso al paso que vamos seguiremos rompiendo barreras solamente la historia nos dirá que es lo que sucederá gracias Nesty sigan a Nesty pendiente a Brain for Beats síganme a mí suscríbanse denle like compartan todas esas cosas que es bien importante y si te tripió este contenido compártelo déjale saber a tu corillo hasta la próxima ¡Some corillo! ¡Some corillo!